¿Por qué es más interesante venir a trabajar aquí a un lugar como Amsterdam? Gano dos más del doble de lo que ganaba en España. ¿Cuántos te están pagando por un trabajo normal aquí en Amsterdam para que la gente lo entienda? ¿Marista? Sí, experiencia, tengo 18 años, te estás pagando 2.100 euros. Aquí un joven con cualquier carrera o un trabajo incluso un poquito menos cualificado va a tener la capacidad de ahorrar, de vivir decentemente, de viajar si quiere. Bueno, pues acabamos de llegar a Amsterdam, segunda vez que estoy aquí en esta ciudad, me encanta. Estuve tres días de viaje express con mi amigo Alae y tengo unos recuerdos súper bonitos de esta ciudad. Es preciosa y como veis ya está aquí por aquí el agua. El agua es el elemento más común aquí en Amsterdam. Está en todos lados, hay agua y bici, eso está en todos lados. Así que bueno, no me voy a enredar mucho, tenemos que unos 15 minutos para llegar hasta el hotel que he cogido y poco más, vamos a disfrutar. Por aquí veremos mucho lo que es el olor a marihuana, del chavo huele por aquí ya. Pero tío, qué bueno, qué bueno recuerdos, cómo mola estas ciudades de Europa. Hace unos meses en el canal hicimos un vídeo hablando de Suiza, con una gran oportunidad para ganar dinero siendo joven. Bien, pues al igual que Suiza es una gran oportunidad para poder hacer esto, hoy te digo que Amsterdam también es una gran ciudad para contemplarla en el caso de que te apetezca vivir una experiencia diferente. ¿Venía el primero que vayas en Amsterdam? No, en segunda, me gustó mucho. Ah, vale. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí? Yo nada. O sea, bueno, no nada, pero seis meses. ¿Seis meses? Sí. ¿Y para qué has venido aquí, para trabajar una temporada? Claro, el año pasado me gradué, yo soy Malaga, me gradué en turismo y dije, después de graduarme me quiero ir un año fuera y después empezar el máster. Ah, vale. ¿Qué pasa? Yo se supone que empezaré el máster un mes, pero me ha gustado tanto el máster que me he quedado. ¿Hay mucha gente que viene a trabajar aquí a Amsterdam o qué? Sí. ¿Y por qué? Es verdad, por la situación económica. Así pagan más, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, sí. No, y también mejores condiciones. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué sentido? ¿En menos horas de trabajo? También. A ver, yo, por ejemplo, no tengo experiencia trabajando en España, porque este ha sido mi primer trabajo, pero yo tengo, por la amiga en común y tal que tengo, todos me dicen que temas, condiciones aquí, los salarios, aquí te puedes permitir vivir solo y pagártelo tú todo, todo lo mismo. Aquí en España tienes que estar viviendo con tus padres. O con compañeros, total. Bueno, pues chicos, estamos aquí con Alex. Me encantado, tío. En Amsterdam. Me encantado, tío. Así para empezar, tío, ¿tú hace cuántos años o hace cuánto tiempo viniste? ¿Y cuál fue el motor que te hizo venir aquí y vivir esta aventura? Vale, yo ahora mismo llevo un poquito más de año y medio, pero mi aventura con Holanda empieza como hace tres años o algo así, en 2019. Yo estaba en la universidad y tuve que hacer un Erasmus, en mi carrera era obligatorio. Porque tú eres de Valencia, ¿no? Yo soy de Valencia. Digo, vale, quiero aprender inglés, no me llama mucho la atención el Reino Unido, y dije, Holanda. Justo antes del COVID me gustó mucho el país, la ciudad. Volví a España, acabé la carrera, estuve allí un año trabajando y me apetecía conocer un poquito más, tenía la espinita clava porque justo me volví por el COVID. Lía a dos amigos, a mí es dos mejores amigos para venir aquí a vivir y estuvimos como unos meses viviendo juntos. Luego ellos ya se volvieron y yo sigo aquí eso, un año y medio. ¿A nivel salario medio, gastos medios de vida? ¿Por qué es más interesante venir a trabajar aquí a un lugar como Amsterdam? Gano más del doble de lo que ganaba en España y sí que es verdad que el alquiler es alto aquí también. Lo que hace mucho la diferencia del tema de gastos es salir a cenar por ahí, salir de fiesta, eso es lo principalmente que te puede gastar más. Pero aquí un joven con cualquier carrera, un trabajo incluso un poquito menos cualificado va a tener la capacidad de ahorrar, de vivir decentemente, de viajar si quiere. Por ejemplo aquí mis gastos principalmente son un alquiler medio que lo puedes encontrar por Amsterdam, una habitación puede ser unos 800, si quiere vivir solo pueden ser unos mil euros o así. Luego comida más o menos puede ser como en España, unos 250, 300 euros al mes. Y luego sí que es verdad que hay seguro médico, que eso sí que es verdad que es unos 120 al mes o algo así. Y luego el tema de transporte, que es caro, pero muchas empresas sí que subvencionan. Te pagan el transporte a la oficina, unos 100 euros al mes si vas mucho en metro. ¿Sus personal, gimnasio y tal es lo mismo precio? Yo pago 30 euros en un gimnasio medio. ¿Cuál es el proceso que tiene que hacer una persona o qué proceso le recomendarías para acelerar el proceso, para conseguir trabajo aquí? Vale, yo recomiendo que si tienes un mínimo de curiosidad o te pica, lo intentes porque si tienes ahorro, si tienes la capacidad de ir, lo peor que puede pasar es que estés dos meses, tres meses, no encuentres nada y te vuelvas. En estos países trabajo hay, si quieres trabajar principalmente vas a trabajar, ya te guste menos, más cualificado, lo que puedas encontrar sea diferente. Es difícil el tema del alquiler. Siempre hay empresas de recursos humanos, de recruiters que te intentan, sabes, colocar pues eso, posición de que eres, de finanzas, de marketing y te intentan mover un poquito con las empresas. Y la vida aquí social de gente joven, ¿cómo es la vida social aquí? Es una ciudad muy internacional, que muchísima gente joven, te lo decía antes, es difícil ver un holandés mayor, gente de la tercera edad viviendo aquí, que muchos festivales, sobre todo ahora que llega primavera, verano, la ciudad está llena siempre de turistas y todo, en plan cualquier miércoles de febrero te vas a encontrar gente por ahí. Pues nada chicos, aquí tenéis a Alex, un crack, gracias a todos los que como Alex de la comunidad me escribís para poder hacer cosas así y cuando me contaba que su caso era una locura y dije, hostia, qué guay, quiero conocerle y quiero ver cómo es vivir aquí realmente. Y bueno, Amsterdam es un destino que no es Australia, pero es mucho más cerca de casa que pues en dos horitas y media. Tema de horarios de trabajo, que no lo hemos comentado, y tema de vacaciones, ¿es diferente a España o es igual? Yo, ya te digo, este es mi segundo trabajo, estuve un año y pico trabajando en Valencia y la diferencia la noto, noto una gran diferencia en tema de flexibilidad, tema de teletrabajar, que para mí era también muy importante, yo acababa de trabajar en Valencia de nueve a seis y media y si a las seis y media no se levantaba ahí prácticamente nadie, ¿sabes? Aquí lo más importante es que tú hagas tu trabajo, lo hagas bien y luego pues si puedes hacer más cosas también, perfecto, pero a hora de salida y eso sí que es verdad que oficinas tal suelen cerrar a las cinco, puedes acabar aquí perfectamente. O sea, la cuestión básicamente es que te han puesto una meta, no te han puesto horario y tú cuando lo hagas lo haces. ¿Y vacaciones? Creo que en España son, no sé si son 20, 22 o así, y aquí creo que días legales hay 25 y luego hay empresas que te dan vacaciones extra y también tienen la posibilidad, yo tengo, al menos tengo la posibilidad de teletrabajar desde España. He visto que el salario medio, bruto, mensual de la persona que vive en Amsterdam suele estar entre los 3.000 y los 4.000 y pico euros al mes que tú puedes estar ganando allí, que obviamente netos, que tiene mejores condiciones fiscales que España, no te cuento porque se te queda en un salario bastante alto. Es un país y una ciudad en la cual ayuda mucho al pequeño emprendedor, de hecho hay cláusulas que te hacen que no necesites pagar ningún tipo de gasto fijo hasta que no hagas cierta facturación en tu emprendimiento, de hecho también te dan deducciones a la aportación del IRPF que tú tienes en el impuesto variable en función de hasta qué ingresos vas y cuántas horas dedicas a tu negocio y cuántos años lleva de vida, porque si llevan pocos años te hacen una deducción más alta. También lo mismo en impuestos indirectos como el IVA, dependiendo del producto, te hacen más deducción o no. O sea, hay muchas ventajas que te intentan ayudar para que tú emprendas en esa ciudad. Con lo cual, en el caso de que tú quieres ir allí simplemente por la experiencia de vivir en el extranjero y emprender, pues que sepas que una ciudad como Amsterdam está muy guay a nivel fiscal para que tú puedas empezar allí tu emprendimiento. Estoy aquí con, ¿cómo te llamas? Luis. Luis, que me acaba de parar, es un suscriptor y me dice que has venido aquí a trabajar el verano. Sí, he venido a trabajar el verano. ¿Y cómo has hecho eso? O sea, ¿de dónde vivías? Nada, yo vine como él, como mi amigo, a hacer un voluntariado. Vale. Pero nada, al final decidí cambiar porque pensé que esto no era lo mío que quería probar una cosa nueva y vine aquí a probar a ser barista. ¿Ah, barista? Ah, barista, sí. ¿Hacéis cafés o qué? Sí, 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 claro. Aquí al lado, aquí al lado lo hago. ¿Dónde lo haces? ¿Cómo se llama la competencia? Milky. Milky. Sí, sí, sí. Me cogieron, tío, y pues nada, estuve ahí y no tenía experiencia realmente, pero me cogieron de todas maneras, así que... ¿Es esta, Milky Amsterdam? 400 metros. Esta, esta. Hostia, qué guapo, tío. ¿Y tú no sabías hacer nada de café y nada? Nada, tío, pero probé porque dije, mira, si me dicen que no, pues no, ya lo tengo, entonces pues me dije, mira, pues vamos a... Y has venido aquí sobre todo para ahorrar dinero, ¿no? Para ganar dinero, ahorrarlo y luego poder volver a casa con algo de ahorros. Claro, claro, vengo con más de lo que vine. Pues más o menos cuantos te están pagando por un trabajo normal aquí en África, para que la gente lo entienda, Holanda versus España. Sí, pues barista, así de experiencia, tengo 18 años, te están pagando 2.100 euros. Hostia, qué guapo, tío. ¿Ha sido un proceso lindo hasta que has conseguido el trabajo? No, 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 o sea, vine aquí el primer mes, yo realmente lo estaba buscando, pero vi que había, que ponía un cartel, buscamos gente, entré, pregunté, hola, ¿buscáis personas? Y me deconcieron. Luego hablé con un chaval que estaba ahí de repartidor, no sé qué, él realmente fue el que me ayudó a todo y me metió en todo, me dio publicidad y me dijo... Bueno, tío, espectacular. Gracias, tío. Oye, un placer siempre encontrarnos a gente de la comunidad aquí por todas partes del mundo y nada, tío, yo justo me iba a ir a hacer a hotel ahora, pero ha sido un placer encontraros, chicos, ha sido un placer. Un placer. Chicos, esto seguro que no lo esperáis, pero acabo de escribir un nuevo libro junto a mi amigo Juan de Tengo un plan y es un libro de Tengo un plan, obviamente, con los aprendizajes que hemos aprendido de más de 150 entrevistas, se llama Lo que ellos saben y tú no, y la verdad que le hemos puesto muchísimo cariño durante este año, lo hemos guardado en secreto para lanzarlo ahora en octubre. Ahora está en preventa, pero dentro de nada el 10 de octubre sale a la venta, o sea, es decir, lo puedes comprar ahora y te va a llegar el mismo día 10 de octubre, con ciertas ventajas, vamos a sortear algo que aún estamos diciendo lo que es, y después, para la gente que compra en preventa, y después también lo podrás comprar, por supuesto, por el 10 de octubre, tendrás que tardar, esperar los días que tarde de envío y lo tendrás en casa. Chicos, es un libro que hablamos sobre desarrollo personal, sobre autoconocimiento, sobre negocio, hablamos también, hablamos sobre salud, sobre relaciones, todo esto como englobando principios y aprendizajes que nos hemos llevado de entrevistar a toda esa gente en nuestro podcast. Así que si te gusta todo esto, te dejo el link aquí abajo en la descripción, ya está el top 1 en diferentes categorías de Amazon, así que estamos súper agradecidos por el apoyo y el recibimiento, y poco más, seguimos con el episodio. Lo que a mí me parece más importante, y es que esta decisión te va a dar desarrollo personal, por muchos motivos. En primer lugar, te estás yendo fuera de tu casa, donde estaban tus amigos, tu zona de confort, tu familia, y te vas a ir a otro lugar que no conoces absolutamente a nadie, que no sabes el idioma natal, sino que vas a saber un poco de inglés y vas a tener que practicarlo, y vas a tener que estar vendiéndote a ti mismo y te da la oportunidad, que esto me parece brutal, de reinventarte. Es decir, si tú eres una persona tímida en España, que no confiaba en sí mismo, o que no era muy creativo, la gente que te acaba de conocer en Ámsterdam, te acaba de conocer. Con lo cual, no conoce al Sergio introvertido y poco creativo de España, sino que puede conocer al nuevo Sergio con confianza en sí mismo, extrovertido y creativo. Es decir, es una oportunidad de darte la oportunidad a ti mismo de ser una nueva versión de ti mismo. Algo que es común en todas estas ciudades es que hay gente que las aprovecha y decide aprovechar oportunidades laborales para buscarse la vida. A lo mejor tú estás en tu ciudad en España, y hace mucho tiempo que no te has permitido una aventura así, y te apetece descubrir nuevos sitios donde tú puedas poder emprender, donde tú puedas encontrar trabajos que te paguen un poco más. A lo mejor para conseguir algún ahorro para el verano o para el resto del curso. Esto simplemente es una cuestión de actitud, una cuestión de atrever y ser valiente. Para mí, la valentía es una de las aptitudes de una persona más importantes que tiene que tener en esta sociedad, y cuando eres valiente y te atreves, te pueden suceder cosas increíbles, como por ejemplo, conseguir trabajos que te pagan el doble por hacer prácticamente lo mismo que hacías en tu país. Y aparte, obviamente, cuando estás en otro país, hay una especie como de sensación de, wow, tengo que aprovechar el tiempo, tengo que aprovechar la ciudad, tengo que conocer a gente nueva, que es algo que en tu propia ciudad natal no harías normalmente. Vamos a seguir viendo esta ciudad, que es bonita y que tiene mucho de esto. Vas a ver cómo el salir fuera, estar solo, sin tu antiguo contexto, etcétera, te va a hacer abrirte al mundo. Las mejores experiencias pasan cuando te abres, cuando te abres a eso que da miedo, a eso desconocido. Mirad, nos contó en el podcast Alex Rovira una anécdota que nos pareció increíble, que es la analogía del espantapájaros. Al igual que el espantapájaros se pone en un campo de cultivo, donde están los mejores frutos, para que no vayan los pájaros a comer, imagínate que los pájaros subirán esto, supieran que el espantapájaros se pone donde hay mejores frutos. Lo tomarían como una referencia hacia el lugar al que tienen que ir. Bien, pues en nuestra vida, nuestros espantapájaros son los miedos que tenemos. Es el miedo a volar a otro país, es el miedo a hablar un desconocido, es el miedo a emprender un negocio, hablar delante de la cámara. Y fíjate por dónde, detrás de esos espantapájaros que nos pone la vida, es donde están los mejores frutos. No seáis como un pájaro, no voléis lejos de ese espantapájaro, no te va a hacer nada, está quieto, simplemente está ahí para indicarte el camino. Puse a los miedos como espantapájaros. Bueno, pues otro día más amaneciendo por aquí, por Amsterdam. Una cosa que no sabéis si sabéis es que en Amsterdam se coge muchísimo la bici. Pero bueno, realmente me cuesta aún saber una empresa estilo Uber que tú puedas coger una bici y alquilarla fácilmente como un turista. Si la hay, decidme cuál es porque no la encuentro y sigo cogiendo yo Ubers como un pelé de al lado. Y si no cogería, y si se pudieran alquilar las bicis así fácil y cogerlas y llevarlas, pues sin duda los usaría muchísimo más. La verdad es que julio, o sea, agosto está siendo un mes increíble para venir a Amsterdam. O sea, son las 7 y media de la mañana. Hace un sol espectacular, como veis por aquí. Está justo amaneciendo. Harán 25 grados, una cosa así. Está súper bien por aquí. O sea, está siendo un día espectacular. Y vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar hoy en Amsterdam porque tenemos que ir por todo el día. Por la mañana, al mediodía y por la tarde. Sigamos a por ello. Así que chicos, ya sabéis que a mí me encanta descubrir el mundo, descubrir cómo funcionan las culturas de diferentes países. Obviamente, hablando a ti de esos temas, hace un frío que flipas. Probablemente hay ciertas personas de esa cultura que sean una cultura muy sin la tuya y se te haga muy complicado conectar, como por ejemplo en España. Pero, oye, vamos a abrirnos a cosas nuevas. Vamos a abrirnos a nuevas oportunidades. A mí me encanta vivir experiencias y creo que experiencias como las de viajar, o sobre todo más que viajar, vivir dentro de esos contextos. O sea, es decir, trabajar, aportar un valor allí, tener que conocer un nuevo círculo allí. Creo que es el juego que tiene la vida. Creo que son unas cosas buenas que tiene todo esto. Así que aprovechadlo. No sé si vas en Amsterdam, no sé si en tu caso vas a ser Suiza o Australia o el sitio que sea, pero la verdad, hay una gran oportunidad en todo esto y es una oportunidad que tú, que estás viendo este vídeo, puedes aprovechar. Así que chicos, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Te recomiendo que veas otros que tengo en el canal, ya viendo Suiza, haciendo retos de emprendimiento, contando conceptos que te pueden interesar para poder aprender y mejorar. Me puedes seguir en Instagram donde comparto casi a diario mis hábitos, lo que hago en mi día a día, mis reflexiones y un poco las gilipolleces que hago en mi día a día y tal con mis amigos. Y gracias por estar en este vídeo. Espero verte en el siguiente y nos vemos en la próxima. Hasta donde esté vigilo y haz el cambio. ¡Adiós!